qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo ahora les voy a enseñar cómo hacemos el revoque de este fire pit o fogata hace tiempo lo hicimos aquí con el propósito nada más de hacerles vídeos y hoy en día les voy a mostrar cómo vamos a hacer el revoque y les voy a mostrar cómo vamos a hacer la mezcla paso a paso ya que es lo que muchos se preguntan en muchos de los vídeos dicen que nosotros usamos materiales diferentes que ustedes no tienen esos materiales en su país y la verdad amigo lo que yo les puedo decir a eso es de que son los mismos materiales es cemento y son agregados que esa arena no son diferentes los materiales y los vídeos que les hacemos pues es para compartir un poquito del contenido profesional de lo que nosotros hacemos y el contenido es para las personas que no saben aquí no estamos compitiendo con nadie porque muchos se ofenden o que no lo haces rápido o que yo soy más bueno nosotros no estamos compitiendo con nadie amigos el oficio de la construcción es muy bonito y a nosotros nos gusta compartirlos así es que acompáñenos en este vídeo que vamos a compartirles muchos tips que les pueden servir tanto si eres un profesional que estás empezando o si eres una persona que tiene su casa quiere hacer algunas mejoras y no tiene el presupuesto pues todos estos vídeos te van a servir así es que acompáñenos en este vídeo con este proyecto para empezar en este proyecto no sé si te puedes acercar aquí para que grabes se nos quedaron estas varillas entonces ahorita las vamos a cortar vamos a usar esta pulidora o grinder no sé cómo lo conozcan ustedes vamos a cortar estas varillas porque aquí le vamos a aplicar también un poquito de nuestro revoque vamos a revocar lo que es la pared y lo que es la parte de arriba nosotros le podemos poner algún material que ustedes quieran ver cómo se instala podemos instalarlo aquí en la en la tapita de arriba en la cap podemos instalarle algo aquí el bordo y podemos instalar otro material acá porque vamos a mostrarles el revoque pero también el revoque no es el acabado podemos podemos hacerle una aplicación de estuco o estaco podemos hacerle piedra instalarle piedra o podemos hacerle algo así es que denos sugerencias en este vídeo de qué es lo que les gustaría que le pusiéramos y lo vamos a hacer con el fin de compartirles todo el proceso así es que en la pulidora pues es importante la protección vamos a cortarlo usen sus lentes yo no traigo lentes de de los que son para para construcción pero esto nos pueden ayudar así es que vamos a cortar la varilla aquí están las varillas ya cortadas de preferencia quieren que su varilla quede una media pulgada de la superficie en este caso como ese no va a ser el acabado no vamos a tener ningún problema vamos a ponerle una capita de media pulgada de nuestra mezcla le vamos a instalar alguna piedra o alguna tapita de de concreto un bordo de concreto entonces así la vamos a dejar ahorita nuestra varilla nada más para que no nos estorbe ahorita que estamos aplicando nuestro mortero así es que vamos a cortar las las siguientes varillas que nos faltan bueno amigos pues vamos a hacer nuestra mezcla nuestro mortero en esta ocasión vamos a utilizar este producto que ya viene premezclado aquí solamente le necesitamos poner agua vamos a utilizar este de la marca spec mix el cemento mortero pues es cemento Portland acá nosotros utilizamos un cemento que le llamamos cemento plástico no tengo de ese ahorita porque le echamos de arena más o menos al cemento ese plástico nosotros usamos uno de la marca Riverside se llama Riverside Plastic Cement nosotros le echamos tres partes de arena por una parte de cemento ya no necesitamos echarle cal porque ese cemento ya tiene cal entonces es más o menos lo que es esto ahorita lo vamos a mezclar para que ustedes vean cuando son proyectos pequeños nosotros utilizamos este que viene premezclado el costo de estas bolsitas es más o menos de 10 dólares acuérdense de eso porque ahorita vamos a hablar de la importancia del costo muchos de ustedes ahí me dicen que desperdicio mucha mezcla vamos a ver cuántos cuánto se desperdicia realmente para que tengan en cuenta todo eso así es que vamos a hacer nuestra mezcla la vamos a mezclar en una tina de estas si estuviera yo en México la haría en el suelo para no perder la costumbre pero ahorita vamos a hacerlo en nuestra tina como les digo esto ya viene premezclado y solamente le vamos a agregar agua vamos a pues yo no mido el agua esto lo hacemos a puro a puro ojo ya 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 sabemos nosotros ya sabemos la consistencia que la que necesitamos así que empezamos a agregar de poquita agua y vamos a ir a empezar vamos a empezar a revolver con este asadón vamos a ir revolviendo para que el agua se vaya se vaya incorporando a nuestra a nuestra mezcla la vamos a desparramar un poquito nada más para picarle más agua normalmente acá cuando si vamos a hacer unas unas 10 bolsas de material normalmente usamos la la mezcladora a la que le llaman muchos hormigonera para nuestra mezcla pero ahorita no es necesario cuando hacemos cantidades menores como esto pues lo hacemos en una carretilla normalmente o en una tina un recipiente como este así que háganlo como puedan con lo que tengan a la mano amigos vamos a agregar vamos a agregar otro poquito más de agua con cuidado de que no se nos vaya a pasar que no se nos vaya a pasar de agua porque entonces ya teníamos que tendríamos que agregarle más producto y aquí ya tenemos algunas piedritas que ha tenido mucho tiempo con el material y va agarrando algo de humedad cuando llueve pero no creo que nos vaya a dar problemas ahorita solamente encontré esas piedritas ahorita como pueden ver no le eché tanta agua porque como tiene esas piedritas lo que quiero es ir cortando para eliminar cualquier piedrita que haya y ahorita le voy a aplicar otro poquito más de agua y ya casi casi quedó nuestra mezcla aquí está otra piedrita que nos encontramos miren otras dos a ver si no nos hace batallar ahorita que estamos haciendo la aplicación entonces vamos a ver si no nos tocamos y vamos a ver si no y 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 con esa agua va a quedar casi con esa agua va a quedar nuestra mezcla con esa agua va a quedar con esa agua va a quedar bueno ya quedó nuestra mezcla amigos esta es la consistencia que buscamos para aplicarla con la llana porque es como lo vamos a aplicar y ya estamos listos ahorita para empezar a trabajar en la aplicación vamos a dejar que nuestra mezcla absorbe el agua por unos 5 minutos vamos a volver a revolver y empezamos con la aplicación algo muy importante amigos cuando van a aplicar en un muro siempre quieren aplicar la mezcla un poquito más abajo de su superficie en este caso pues solamente estamos haciendo una demostración no importa mucho pero cuando ustedes van a instalar algún concreto u otro material como como lo son los adoquines o pavers entonces se tienen que asegurar que su mezcla baje un poquito más para que no vayan después a tener que hacer parches entonces vamos a sacarle un poquito de tierra aquí alrededor nada más para asegurarnos que quede un poquito más abajo y Bueno eso ya lo hicimos Ahora El siguiente paso que es muy importante Que tenemos que Hidratar Nuestro bloque Para que no se vaya A chupar Lo que es la El agua de la mezcla De una forma Pues Donde no nos permita que Que la mezcla haga su fraguado A su tiempo Entonces hay que hidratar todo Remover un poquito de tierra que tenga Antes de hacer nuestra aplicación Esto es muy importante Aunque ahorita Está lloviendo acá No está necesario Pero como les digo lo hago con el propósito del video Para que Sepan ustedes que es algo que se tiene que hacer Bueno amigos pues vamos a empezar ya Con nuestra aplicación de la mezcla Como pueden ver esta esquina que Que se nos Se nos quebró el El bloque Vamos a reparar esta esquina primero Vamos a empezar a trabajar en lo demás Para que empiece a fraguar Esta parte de la esquina Y pues ya después Después le vamos a poder Terminar lo que es esa parte Vamos a hacer La aplicación con Con nuestra llana Ahorita van a ver Y les voy a explicar El por qué lo hacemos De esa manera Pero vamos a llenar aquí primero Para que esto Ya se cayó el primer dólar aquí Vamos a Aplicarle aquí nuestra mezcla De una forma Generosa Para que vaya Fraguando Y aquí la vamos a dejar Ahora vamos a dejar nuestra mezcla Para que vaya sacando Aquí en la esquina Antes de empezar la aplicación Quiero mostrarles el por qué Nosotros acá preferimos usar La llana Para hacer estas aplicaciones Normalmente acá Se aplica a capa elgada Y se aplica a capa elgada No sé si puedes tomar De este ángulo Porque acá el bloque Se instala Normalmente a plomo Aquí pueden ver Lo que necesita Miren Solamente necesita Como un cuarto de pulgada De mezcla Aquí también necesita Muy poco Entonces es una Capa delgada Normalmente el bloque Nos queda muy recto Pero aquí la persona Que lo instaló No tenía mucha experiencia Pero aún así Ustedes pueden ver Que no necesita Tanta mezcla Entonces nosotros Por eso Hacemos la aplicación Con la llana Y normalmente Este tipo de aplicación Es para proyectos pequeños Acá cuando se va A enjarrar una casa La aplicación De la mezcla Es con una Una bomba Que lanza El mortero A presión Porque acá siempre Se busca El ser más eficientes Con el trabajo Y acá pues se hacen Las cuadrillas Se hacen hasta dos casas En un día Se desperdicia Un poco más De material Pero rinde Mucho El trabajo Entonces ahorita Vamos a hacer Nuestra aplicación Igual Con nuestro plato Con nuestra llana Y no vamos a hacer El zarpeado Que Que muchos Ya conocen Y que piensan Que no lo sabemos hacer Pero si lo sabemos hacer Amigos Si lo sabemos hacer Para eso Se requiere Que la mezcla Este un poquito Más aguada Para poder hacer El zarpeo Que va de esa manera Más o menos No es que no lo sepamos hacer Si lo podemos hacer Pero para estos espacios Pequeños La llana Nos sirve mejor Nosotros preferimos Usar la llana Así es que Vamos a darle amigos Aquí ya tenemos Nuestra mezcla Y vamos a empezar A trabajar Vamos a empezar De izquierda A derecha Y pues aquí Lo vamos a empezar Aquí estamos aplicando Primeramente Una capa más delgadita Y ahorita Vamos a regresar Con una segunda Una segunda mano Y aquí La que se va cayendo Pues la vamos a ir Utilizando Como vayamos podiendo Aquí Y aquí Y ya está. Aquí nos salió una pedrita, miren, de las que les dije que iban a salir, pero nomás se remueve y listo. Más o menos el espesor total aquí es como de una media pulgada. Para que quede todo bien cubierto y ya después le podemos dar los siguientes pasos. Más o menos el espesor total aquí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero el filo está recto. Así es que vamos a usar esta. Aquí este lado donde le pega el sol es el que ya está mejor. Así es que vamos a empezar a emparejar este. Tumbarle el exceso. Y pues esa mezcla la vamos a tirar. Entonces ya aquí estas áreas donde le falta le vamos a echar un poquito más. Como pueden ver. Ya nomás vamos a darle con nuestra flota. Vamos a darle un poquito aquí en la parte de arriba. Esto de trabajar con la mezcla es un arte. Aquí nada más es ir detallando. Agregando un poquito más en las áreas que les falta. Y detallar. Como podemos ver aquí en esta parte de arriba nos falta un poquito. Y aquí vamos a agregarle ahorita. Aquí nada más esto es de tener un poco de paciencia para detallar. Y yo sé que se está cayendo. Pero ahorita vamos a hacer cuentas de cuánto es lo que se cayó en total. Cuánto es lo que se desperdicia. Este lado ya está. Entonces aquí ya está listo para nuestra flota. O para aplanar nuestra plana. Como la conozcan. Les voy a mostrar ese paso. Aquí nada más le tocamos. Aquí pueden ver cómo se hunden todavía poquito los dedos. Ya casi se deja trabajar. Pero todo le falta poquito aquí. A mi gusto. Vamos a ver este lado. Este lado de acá está mejor. Así que vamos a hacer. Este lado de acá. El mismo procedimiento. Con la regla quitamos los excesos. Eso lo vamos a tirar porque no me duele el codo. A muchos les duele el codo. A mí no. Ya removimos un poco igual. Vamos a llenar las áreas que les falta. Sencillito. Nada de matado. Todo el trabajo. Es sencillo. Todo esto es sencillo. Aquí nada más detallando. Con este trabajito que estoy haciendo aquí. Yo hubiera cobrado unos. A un cliente unos 500 dólares. Por hacerlo. 300 para mí. Y 200 para. Para el chalán. Así debe ser la cosa. ¿Cuánto cobrarían ustedes? A ver. Muchos van a decir. No. Yo no te pagaría. Pues aunque me quisieras pagar. No. No tienen para pagarme amigos. La crítica. Siempre. Ahorita también vamos a hacer el perfil de esa parte de arriba amigos. Y todo el costo del material que estamos utilizando en total son 10 dólares. 10 dólares solamente. Para que hagan sus cuentas cuánto estoy desperdiciando. Este lado ya está tan bien. Ahorita vamos a pasarle la flota. Aquí estos hoyitos que quedan. Miren. Cogemos un poquito el que se cayó. Y va para arriba. Sencillito. Vamos con el otro lado. ¿Cómo está acá? Este también ya está bien. Vamos a hacer ese lado también. Vamos a remover. Nuestra mezcla. Y aquí no. Aquí no andamos juntando toda la mezcla aquí. Que tienes que poner un nylon para que la juntes. Que no sé cuánto. No, no, no. Tantas cosas que dicen amigos ustedes. Incongruencias o como se diga. Miren. Esta está un poquito más mojada. Esta sí la voy a volver a utilizar. Vamos a aplicarla aquí miren. Ahí nomás para complacerlas amigos. Ahí está. Ahorita con la llana la vamos a desparramar. Para ir llenando estas áreas. Que les falta un poquito más. Ya ven. También me preocupan ustedes. Ya los complací. Ya los complací. Vamos a echarle un poquito más en las áreas bajas. Y esto ya nada más es de detallar. En el tercer lado. Aquí hay que echarle. Una poquita aquí en la parte de arriba. Para perfilar aquí. Creo que así se le dice en español. Los detalles aquí. De. De los cantos. Trabajar con la mezcla es un arte amigos. Esto es un arte. Hay que tener paciencia. Vamos a aplicarle un poquito más aquí. Y ahorita le vamos a dar su. Su mate. Ya podemos ver cómo está la mezcla miren. Vamos a ponerle un poquito más. Y con eso nos va a quedar ya. La esquina que se nos había quebrado. Teniendo mezcla de más alcanza. Así es que ahora sí miren. Ahí está. Y ahorita vamos a. A detallar la. La esquina. Ya vamos a hacer este lado también. Si nunca han hecho este trabajo. Anímense. En realidad es fácil. Las personas que les dicen que es difícil. Son personas envidiosas. Que no quieren que ustedes aprendan. No quieren que ustedes aprendan. Porque. Quieren sentirse los importantes. Y no quieren que otras personas. Puedan. Según ellos ser competencia. Vamos a echarle un poquito de agüita a esta. Porque esta mezcla es nada más para detallar amigos. Para hacer los detalles. Nada más. Vamos a empezar aquí. Aquí se mira. Lo que nos falta. En realidad es muy poquita mezcla. La que nos falta aquí. Aquí la vamos a echar con cuidado. Si no se nos cae la esquina. Se nos cae la esquina. Que estamos. Detallando. Acá nos faltó una poquita también. Un poquito más. Aquí tenemos nuestro cucharón. Hay los que quieran vender aguas frescas. También les rento el cucharón. El fin de semana amigos. No lo estoy utilizando. Mira nomás. Que chula. Ya voy a dejar los diseños amigos. Me voy a poner a trabajar. Me gusta más. Hacer esto. Y pues este trabajo es de detalle amigos. Nada que velocidad y que no sé qué. Como si mero trabajaran a mucha velocidad. Los que hablan ahí en los videos. Son unos huevonazos. Y dicen que mucha velocidad. Y que no sé qué. Son los que ni se presentan a trabajar. Llegan tarde. No vienen los lunes. Ah. Pero buenos para criticar a los demás. Bueno. Ya tenemos todo eso. Ahora vamos con el siguiente paso. El siguiente paso. Es de detallar nada más amigos. Vamos a. A detallar. Y aquí vamos a sacar la próxima herramienta. Y esta es la siguiente herramienta. Miren. Con esta vamos a. Aplanar. Vamos a darle. Aquí una mano con esta. Y esto es para tumbar los borditos. Y la idea es de que quede bien. Parejito miren. Y esto es lo que andamos buscando. Miren amigos. Y aquí. La mezcla que se nos cayó. Aquí podemos tomarla. Para llenar aquí estas áreas. Miren. Como aquí esta esquinita. Le echamos nuestra mezcla aquí. Miren. Y aquí detallamos. Para arrendar nuestra esquina. Miren. Ahora si usamos la que. La que se cayó. Miren. Aquí nada se desperdicia. Un poquito nomás. Hagan su matemática. A ver cuánto estamos desperdiciando. Miren. 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 Ahí está. Miren. Todo bien plano. Bien recto. Ahorita vamos a usar otra flota. Espérense poquito. No coman ansias. Pero ya aquí ya. Prácticamente este lado ya está terminado. Así como está la superficie ahorita. Ya le podemos aplicar el estuco. O podemos instalarle. Alguna piedra. Una piedra de fachada. Entonces. Ahí ya queda. Pero nosotros vamos a darle otro paso más. Ahorita lo van a ver. Así que vamos a hacer. Los lados que faltan todavía. Así que vamos a hacer. Ahorita lo van a ver. 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 así les recomiendo que le den una pasada con este tipo de flota un poquito de agua humedecen y le pueden dar una mano con este tipo de de flota y ya les queda un poquito un poquito mejor para el estuco igual aquí pueden usar un poquito de esta misma mezcla para para llenar ahí cualquier imperfección pero esto ya es opcional como digo nosotros acá así ya como está le hacemos la aplicación del estuco que si le hacemos estuco a este pues lo vamos a mostrar como como le podemos dar un acabado entonces ya si ustedes ya lo pueden pintar y ya no tienen que que aplicarle nada más una pintadita ya queda bien ya sería este el acabado y como les digo la mezcla que la mezcla que cayó o la volvimos a utilizar aquí así más o menos amigos pero como les digo no es no es necesario ya ahora nada más estamos esperando que frago un poquito más ahí en la esquina para acomodarle bien ahí porque y fue donde aplicamos más mezcla pero ya pueden ver todo alrededor y está detalladito todo 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 eso ya prácticamente está listo para para el estuco esta parte de arriba la vamos a dejar así porque le vamos a le vamos a poner unas piedras entonces realmente no necesitamos hacer ningún revoque en la parte de arriba le vamos a poner piedra y le vamos a poner ladrillo para fuego en la parte del interior porque me estaban preguntando ahí que que si este bloque es resistente para el fuego si resiste lo hemos estado utilizando aquí pero es recomendable instalarle ladrillo y de esa forma pues lo van a proteger de las altas temperaturas y pues les va va a ser lo mejor así es que en los próximos videos les enseñamos cómo vamos a instalarle lo que es la tapita aquí la cap de piedra y el ladrillo en el interior y también esperen el video del acabado final que le vamos a hacer en el exterior díganme en los comentarios si quieren que le hagamos estuco o si le hacemos algún acabado de alguna piedra bueno amigos pues así quedó el trabajito miren ya está todo terminado miren bien detallado así quedó la esquina me falta detallarle poquito ahí en esa parte pero necesito que seque un poquito más aquí la mezcla para no destruir lo que es la esquina detallitos ahorita que faltan así es que así quedó todo entonces está listo ya para el siguiente paso que es el estuco pero como les digo eso se los voy a traer en un próximo video todos los que dicen que desperdician mucha mezcla que no te contrataría miren lo que se desperdicia realmente la bolsa de material costó 10 dólares una bolsa fue suficiente para hacer todo el proyectito y vean aquí el desperdicio sin tener demasiado cuidado esto es normal este desperdicio es normal pero si le ponen números cuánto creen que se desperdicio cuánto creen para mí todo esto es normal desperdiciar un poco de mezcla yo no conozco a nadie que no desperdicie un poco de mezcla al trabajar hasta la fecha no conozco a ninguno así es que nada más dejándoles el dato así es que gracias por este video por ver este video amigos me despido dudas preguntas ahí les respondo en los comentarios y nos vemos para la próxima saludos